Música Saludos, esto es Fronton, como cada domingo con todos ustedes aquí en Mega. Hoy estamos en el Atano III de San Sebastián, donde se va a disputar el desafío del Chacolí. Capilota, vamos a saludarlo primero a Miquel Idoate. Hola Miquel, que hemos echado de menos una semana, pero ya estás aquí con nosotros otra vez para ver este partido, que es especial porque reúne a cuatro delanteros. Están por un lado Altuna y Escurvia, vaya pareja, y por el otro Artola y Olaizola segundo. Sí, sin duda, un partido totalmente diferente, un partido novedoso entre cuatro grandes delanteros y la verdad es que bueno, un partido que se antoja interesante. Veremos a ver cómo responden los delanteros en la faga, cómo se compren entre ambas parejas, pero la realidad es que va a ser un partido a priori que se va a jugar muy adelante, con muchos tantos de aire, un partido muy rápido y veloz, y estoy muy intrigado por ver cómo responden los cuatro. Pues muchas ganas de verlo, efectivamente. Vamos ya a la cancha, saludan los cuatro protagonistas de este partido. Vemos de azul Artola y Olaizola segundo. Los aplausos del público para este bueno de las dos parejas de... Delante nos tenemos el campeón manomanista, ya Joseba Escurvia, Joaquín Altuna y Joseba Escurvia, en representación de Aspe, una pareja que en principio tiene que vivir del extraordinario momento de forma de Joaquín Altuna, que en cualquier partido que salga ahora es favorito, claro. Sí, sin duda. Y ver cómo es el rendimiento de Joseba Escurvia en la faga, que para nosotros es un misterio, al menos para mí, Miquel. Sí, un misterio. Al final, el primer partido que juega de profesionales como zaguero, jugar en la parte de atrás significa que tienes que medir muchísimo mejor el bote, una de las distancias que no estás adecuada. Luego, desde la parte de atrás también tienes que medir muy bien la altura de Frontis, para no dejar la pelota entregada a tu contrario, pero a la vez para no echar la pelota arriba y después tener mucha más paciencia de la que se tiene adelante. Es decir, no obsesionarte con lograr el tanto, sin hacer un trabajo quizás más pausado, pero más exigente en el aspecto físico. Y también Aymar, ¿eh? Aymar veremos después de un verano con un buen trote, veremos físicamente cómo aguanta en la faga. La verdad es que fue un partido muy abierto, pero sí que es cierto que Altuna está haciendo un verano fantástico, está jugando a un nivel increíble, pero Astorla también después de la victoria en el torneo de Zarauz puede ser un... puede ser... seguramente haya sido para él un punto de inflexión, ¿no? Después de mucho tiempo lesionado, poder pegar un golpe en la mesa y decir, bueno, yo estoy aquí otra vez y me siento con confianza y que la empresa además le siga dando partidos, pues seguramente la haya sentado positivamente en su estado de ánimo y en su juego. Es importante lo que tú señalabas, conocer el rendimiento de Aymar Olaizola como zaguero. Yo creo que también en otras ocasiones que se ha disputado este tipo de partidos, y Aymar ha jugado más de uno de ellos, yo creo que siempre ha jugado de delantero. Es un misterio, y además la carga de partidos, charlábamos con él antes del mismo, y desde aproximadamente San Juan, en lo que se puede... son poco más de dos meses, suma más de 23 partidos, se ha ido arriba ese pelotazo, y no es tanto para Azules, se suma más de 23 partidos, que es una cifra considerable. Sí. Ya sabemos que en verano se juegan más, pero... Sí, una cifra considerable, jugando muchos torneos, muchos partidos, él está acostumbrado también, pero sí que es verdad que cada vez tiene más años, y la recuperación es más costosa, por lo tanto un año muy exigente para el Navarro. Este error de Joseba viene fruto de lo que comentábamos en la presentación, Miquel, de esa falta de experiencia en esa posición, ¿no? Tienes la distancia medida, desde atrás, para un delantero, yo recuerdo cuando pasabas en la posición de atrás, en el manumanista, incluso en los primeros entrenamientos es muy fácil mandar la pelota arriba, tienes que medir muy bien para que al golpear debajo la pelota no se te vaya al colchón de arriba. Efectivamente ha crecido la confianza después del buen papel desempeñado en el torneo de Zaraoz de Iñaki Artola, y ha visto clarísima esta oportunidad, lo vemos en la repetición, no le queda más remedio a Joaquín Altuna que intervenir, porque sabe que es una pelota complicada para Joseba Escurria, lo hace de muy lejos y deja la pelota servida para un remate impecable de Iñaki Artola. Mucha confianza, se ha metido muy bien debajo de la pelota, lo ha machacado con absoluta rotundidad. Un mochete ahora, la niña que Artola siempre peligrosa se defiende a las mil maravillas, Joaquín Altuna, el campeón manumanista, y el poder de Joseba Escurria, que desde cualquier sitio es capaz de hacer daño. Se le va abajo a Iñaki Artola, la pelota en el ancho, primer tanto para Colorado, 1-2 en el marcador. Ser importante para Azul es que Artola no se obsesione demasiado, no le entre esa pequeña ansiedad, frente a los ataques de Altuna, es un pelota aricla que tiene muy bien cogida la medida, que en los últimos campeonatos siempre le ha ganado, de forma contundente Joaquín Altuna, y eso puede generar una cierta ansiedad a la hora de contraatacar, a la hora de buscar el remate, a la hora de defender. Va a ser importante para los azules poder gestionar bien esas facetas. Joseba Escurria desde el 4 y medio, dándole la cintura del frontis. Recordemos que están enfrentándose estas dos parejas de delanteros en el desafío del Chacolí Capilota. Es un premio muy goloso para los cuadros de Pelotaris, es un caldo extraordinario. Y hay tanto, hay otro tanto magnífico de Iñaki Artola, aplaude también a Ignaro Laizola, decía que en la zona del rebote acristalada de aquí, de la Tano Terciero, hay un buen puñado de Pelotaris de la zona que han venido a ver y que animan. No sabes cómo estaban animando en el primer partido del 4 y medio, que por cierto ha significado el primer punto para Aspe con la victoria de Peyo Echeverría sobre Peña. Y estaban animando, pero vamos, como si son premios que la verdad te hacen muchísima ilusión, ¿no? Y todo hice de que el Chacolí Capilota es un Chacolí más que extraordinario. No hemos tenido el lujo de poder beber alguna botella, pues tiene algo especial. Con moderación, como siempre. Ahí está el remate de Jokin Antuna, que bien ha llegado y que bien ha atestado la pelota. Qué inteligente Joseba Scurdi apoyándose en pared izquierda para evitar, porque claro, aquí el remate te puede llegar de cualquier posición. Trabajo ahora para animar a Laizola la extraordinaria volea de Joseba Scurdi. Qué entretenidos son estos partidos, qué diferentes son, cómo ver a cuatro talentos tan enormes como los que estamos viendo en tan poco espacio, cómo quieren pelear, ¿eh? Bota en el pique esa pelota, sale imposible para Aymar o Laizola, nuevo tanto para Colorado. Ha salido realmente mal esa pelota, ¿eh? La cortada de Altuna era buena, pero no para que no fuera tanto directo. Estaba Aymar colocado con una extraordinaria defensa que posee de izquierda. La pelota golpea mal en pared izquierda y se le envenena a Boizu Terran. Primer tanto un poco ya calentito, ¿eh? Por parte de los cuatro. Jugando de aire, jugando muy rápido, buscando pelotas muy... Los dos pelotaris, los dos zagueros, a la más mínima complicación que tengan, van a dar un paso hacia adelante y jugar de aire, que es donde más como se sienten, más que dando dos pasitos para atrás y jugando a bote del 7, del 8. Hace mucho tiempo que no están tan lejos de Frontis y distintos asesinos siempre buscan estar muy cerquita, ¿no? De Frontis, como ahora Escur y adelantándose de volea. Una jugada muy habitual la que vamos a ver. Se envalentó Neñaki Artura entrando por detrás del 3. Una pelota que se podía complicar en pared izquierda. Ahora golpea bien atrás. No la deja botar. Joseba Escurria que acude rápido en defensa. Deja pasar. Confían en que ningún pelotazo de los que actúan de zagueros, es decir, de Joseba Escurria, de Aymar o Laizola, va a ser lo suficientemente potente como para desbordarles, quedándose en ese margen del 4,5 o del 5, ¿no? Que bien, ahora por la pared, defiende extraordinario Joky Artura. Entran los dos. Ahí está ese instinto que decías, ¿no? Sin duda. Los dos la querían entrar. Aymar decía, quita de aquí, que mi gancho es mejor que el tuyo. El caso es que lo estamos pasando bien. Y en esta vida que tenemos, momentos como este de estar entretenido son bonitos. Buena defensa de Joseba Escurria que agradece el público a Bote. Ahora se tiene que poner de aire prácticamente en el 6 y media. Otra vez deja pasar. Que bien baja la pelota, Bote. Extraordinario la defensa de Joky Artura. Vaya tanto estamos viendo. La defensa de Coloraos, que bien se ha abierto ahora. Aymar Olaizola para defender porque había visto la intención de Joseba Escurria. Yo no es que quiera dejar sin trabajo a los flagueros, pero este tipo de partidos es que me divierten muchísimo. Siendo así lo que es, una exhibición prácticamente. ¡Oh, extraordinario! ¡El piloto ha llevado! La defensa de Joseba Escurria. Pedían segundo bote. Lo veremos luego en la repetición. Sigue defendiendo Coloraos. Ahí te la va a coger, ahí te la va a coger porque no es un zaguero. Defiende Joky Arturao. Defiende Joky Arturao. Ahora por la pared estaba preparado. Joky Arturao parece tanto extraordinario que estamos presenciando. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que acabe con belleza. Aymar Olaizola sigue defendiendo Joseba Escurria. Vaya tanto Mikel. Que tanto más interesante e importante. Están jugando los cuatro. Dejan el rincón. Se le va abajo. Era lo que temíamos. Que un tanto extraordinario no terminase con la belleza que merecía parte del público. Se pone en pie. No es para menos que extraordinario el tanto que han disfrutado los cuatro. Unos en ataque y otros en defensa. Tanto maravilloso el que hemos visto. Los cuatro pelotarios cambiándose posiciones. Buscando siempre el hueco. Una gran defensa de Colorado. Se han defendido como auténticos titanes. Un poco lo que ha acabado por desesperar aquí Arturao con esta paradica. Ha querido ajustar muchísimo. Y se le ha ido abajo cuando tenía a sus adversarios prácticamente entregados. Cierto que están jugando un ritmo muy muy rápido. Hay mucho pelota. Hay poco tiempo para reaccionar. Es lo que tienen las repeticiones. Perdóname Mikel. Cuando tienes que dar como ha terminado el tanto. Lógicamente. Pero lo más feo del tanto es precisamente su final. Y ha habido cosas extraordinarias. Sin duda ha jugado a lo largo del mundo. Pues empate a tres. Siempre tengo la curiosidad de saber si contra una pareja habitual. Dos delanteros sería más efectivo que un delantero y un zaguero. Demostraron que sí Urruti Coetzea y Manola Izola. Eso es. Hubo un campeonato que se llevaron. No sé si los demás... Depende mucho del delantero que juegue de zaguero. Es decir, si el juego que un zaguero hace cuando juega atrás es más efectivo que el juego clásico que conocemos todos. Mete más miedo igual porque en posiciones como las que está ahora Yusabe Azcurdia sabes que te la puede jugar. Sí, pero un zaguero también mete un... Sí. Tres coge una altura. Entregan menos pelota. Cogen altura. Son capaces de dominar del 7 al 7 mucho tiempo. También es cierto que el año que ganaron Aymaro, Laizola y Miquel Urruti Coetzea jugando de zaguero... Sí. Fue una temporada un poco extraña. Ahora con los Zabaleta, los Resusta, etcétera, etcétera. No sé si yo, Marvisu, el mejor juego de manos... No sé si sería tan sencillo. Sí, esos tres zagueros marcan mucha diferencia atrás. Sería muy difícil contrarrestar con un juego diferente. El caso es que este deporte necesita también de partidos como estos, ¿no? Sí. Que son diferentes, que son un espectáculo poco habitual y por eso poco habitual tiene que mantenerse como poco habitual, ¿no? Sí. Estos son los errores, ¿no? Sí. Que te decía. Un saque a bote en el cuadro 7 y medio, llevas tiempo sin estar en esa posición. Un saque que no tiene prácticamente nada, pero se te hace muy, muy extraño cuando estás ahí atrás. La pelota viene rápida, una distancia que no controlas, no quieres dejarla corta, tampoco tienes miedo que se te vaya arriba. Y al final la pelota la golpeas mal y se te va abajo. Aquí el deletero lo único que tiene que reconocer cuando está restando es que tampoco es un mano a mano, que también tiene un compañero delante que le va a cubrir el hueco, que tampoco tiene que forzar. Otro remate extraordinario de Iñaki Artolo. Ahora la pelota claramente al segundo bote, aunque ha conseguido ponerla en el frontis Joaquín Altuna. Para mí ha sido el segundo bote claro. Los jueces no han tenido ninguna duda en señalarlo. Sí, había tenido dudas. Y ojo con esta pequeña ventaja de tres tantos, muy leve, muy leve. Pero crecido Iñaki Artola, eh. Los últimos... Muy buen gancho de Artola, eh. Jugando muy valiente, con mucha determinación, nada dubitativo. Está clarísimo el segundo bote. Va a sacar de nuevo Iñaki Artola, autor de los últimos tres tantos, si consideramos el tanto de saque como tal. En vez de... El fallo de Joseba Scurna, que ahora pone a buena con fortaleza. Tiene que acudir a bote Aymar Olaizola. Buen pelotazo de Aymar. Está cómodo ahí Aymar en esa posición. Están cerca de Frontis, digamos, sabiendo que su rival está lejos. El dos paredes estaba claro que iba a ser la ejecución de Joaquín Altuna. Ahora intenta defender. No se comunican. Aymar es un pelotari que parece que no está, pero siempre hace todo bien. Está jugando un partido redondo. Es verdad que quizás hayamos aplaudido más espectacularidad de Scurda con sus voleas, etc. Pero no falla una pelota, todas las pelotas las goza bien. No deja una pelota entregada por delante del dos. Siempre bien colocado, mandando a su delantero. Y eso en un partido de pareja suma mucho. Y le da mucha confianza a su compañero. Va a sacar de nuevo Iñaki Artola. Sigue creciendo la ventaja de la pareja azul. Que quiere empatar en este desafío del Chacolica. La pelota. Buen resto. 600 botellas en juego. Magnífico. El resto de Iñaki Artola también. El remate parecía de Iñaki Artola. Pero se le ha escapado a contracancha. De todas formas estaba ya ahí Joaquín Altuna para defender ese gancho. Se le ha ido así claramente ahí. Se le ha golpeado un poco atrás la pelota. Y la pelota en vez de bajar, lo que ha hecho ha sido salir completamente recto. Coger mucho vuelo y al final salirse fuera en el gote. Es una jugada que exige tanta precisión en el gancho que con la más mínima error o fallo técnico la pelota o se te va afuera o se la dejas entregada a tu rival. Acude a bote y se va a escurdia. Quiere castigar la pelota pero se adelanta perfecto. Una vez más hay malo la Izola y pone la pelota en el 7. Ahora el que acude a bote es Iñaki Artola. La pelota de gancho Joaquín Altuna tiene que defender Iñaki Artola y lo hace bien. Ahora abre con malicia Joseba Escurdia que se emplea de volea. Qué máscara losa de arriba, ¿verdad? Iñaki Artola, el pelotazo de Aymar Olaizola la volea a dos paredes pero está listo Iñaki Artola para defender. Le pide a Aymar Olaizola, interviene Iñaki Artola de Zurda, no sé qué ha querido hacer. Ha entrado en la trampa de Altuna, ¿eh? Altuna es un pelotari que a la más mínima oportunidad siempre te busca muchas veces con pelotas trampas, pelotas lentas que parece que no tienen nada. A veces están mal tocadas o con algo de efecto, pero te mete tanta ansiedad porque sabes que como no lo hagas bien te va a terminar el tanto que al final te acaba provocando el fallo. Intentas buscar cosas extrañas, cosas raras, intentas abrir como él abre con la izquierda al ancho. Y Artola debe recordar que ese no es su juego, que tiene que imprimir velocidad a la pelota en todos los pelotazos. Se ha ido su estrategia hasta el final, como caiga en esa trampa, va a estar perdido. Se le va ahora Iñaki Artuna que quería aprovechar el saque remate para anotar su nuevo tanto. Se ha ido a estrellar en la chapa ese pelotazo del campeón manomarista. Es un nuevo tanto para la pareja azul, el octavo. Buscan algo diferente en el cesta, introduciendo a Aymaro Gaizola e Iñaki Artola. No creo que tarden mucho en ponerse de acuerdo, por cierto hemos visto al anterior seleccionador Kepa Peñagaricano por aquí. Se ha saludado educadamente como siempre. Pasa Cariñaki Artola, quiere seguir sumando los azules, buscando el empate en este desafío del Chacolica pilota. Después de que otro gran tanto vaya lo que acaba de defender. No va a llegar, es imposible que llegue Joseba Escur de esa pelota, pero la defensa de Jokin Artuna es de un miento increíble. ¡Qué bien Artola, eh! Con qué pausa, con qué determinación está jugando en todo momento. ¡Qué bien se mete a por la pelota! Un gancho no era nada fácil, estaba muy centrado, con muy poco margen de rol. La pelota que lleva Artuna es increíble. Increíble también, pero este gancho no es nada fácil, tan centrado en la cancha. De verdad que estaba muy cerca de Frontis, pero tienes que medir muy bien. Después ya con todo a favor. Están siendo superiores los azules. Así es. Cuatro tantos de ventaja en el marcador. También descifran bastante bien lo que está subiendo sobre la cancha. Acude rápido Iñaki Artola. Estaba de todas formas cubriéndole las espaldas perfectamente a Aymar Olayzola, que se emplea ahora de sotamano. Joseba Escur de Abote buscando muy bien altura, poniendo la pelota lejos. Había reculado perfecto a Aymar Olayzola. Que parece que está disfrutando en esta posición. Está jugando muy cómodo y muy bien, dándole mucha pausa, ¿no? Dejando pelota entregada, mira aquí con la derecha. Se bien, coge altura en todo momento. Arrimal aparece en pelota izquierda. Aparece izquierda la pelota. Y es Escur de Abote el que está teniendo algún problema además en la faga. Sobre todo para Abote sentirse cómodo en algún momento. Ya he leído perfectamente las intenciones a Aymar Olayzola. A Jogin Altuna ha conseguido poner a buena esa pelota. Y sigue el acoso de los colorados sobre la pareja azul. Ahora el que tiene que jugar en las posiciones de faga es Iñaki Artola. No se cambian, no es necesario. El pelotazo atrás soberbio de Aymar Olayzola. Complicaciones para ellos en Escur de que si todo lleva buena. Otra vez le castiga Aymar Olayzola. Defiende perfecto, deja pasar. Iñaki Artola, mucha velocidad. Pelota empeñada. Qué bien los azules. Gran tanto, jugado con muchísima inteligencia por parte de Aymar Olayzola. Qué bien los azules, qué bien ha jugado. Realmente, realmente bien. Tanto perfecto por parte de Olayzola. Dándole mucha pausa en cada pelotazo. Arrimando muy bien, cogiendo mucha distancia. Y después cuando ha logrado más que nada la delantera. Se ha colocado en el cuadro 2. Ha dicho Artola, queda desde atrás. Que yo ya me quedo en estos cuadros delanteros. Que los hacen muy bien. Ha golpeado cuatro veces a Escur de atrás. Y después Artola con todo a favor. Con este derechazo. Ha logrado un tanto muy importante para ellos. Porque la ventaja es considerable. Pues doblan en el marcador. Se toman este respiro ahora solicitado. Con criterio por la pareja colorada. Para intentar frenar esa racha de tantos consecutivos. Que están obteniendo la pareja azul. Y lo que comentábamos antes en este desafío. Capilota, 600 botellas de Chacolí. Buscando el empate en la pareja azul. Puesto que en el primer partido. Peyo Echeverría de Aspe. Se ha impuesto en el 4 y medio a Peña segundo. Y ahora quieren empatar estos. Niekertola y Aymar Olayzola. Frente a Jokin Alcuna y Joseba Escurdia. En un partido de estos novedosos. Y es que el deporte. Y este también exigen este tipo de cosas. Ahora mismo hemos visto en las últimas semanas. Como por ejemplo la Copa de Ibis. Se ha casi redefinido. De una forma completa. Se ha transformado por completo. Y sin duda se va a hacer más atractiva. Y eso es lo que necesitan todo este tipo de deportes. Que son ya antiguos. No en el sentido de viejos. Son tradicionales. Son tradicionales y que necesitan cosas diferentes. La modernidad siempre defendida. La modernidad no está nada. Lo sé, lo sé. La innovación nada. Reñida con la tradición. Ahí tenemos Wimbledon. No hay un torneo en el mundo más tradicional que lo que puede llegar a ser Wimbledon. Y ha incorporado el ojo de halcón. La pista se ha cubierto. Mantiene unas tradiciones que hacen que sea un torneo diferente. Es su diferenciación. Pero la innovación de los demás sectores, deportes, torneos, tienes que seguir aplicándolos. Y aquí en la pelota pues están intentándolo poco a poco. Pero siempre he creído que necesitamos dar un pasito más para no quedarnos por detrás de otros deportes. Así es. Hay que seguir trabajando en estas cosas. Y yo sé que lo hacen las gerencias de ambas empresas porque no les queda otra. Aunque el público lo levanta seguramente. Por cierto, dentro de no demasiado, es decir, al final del mes de septiembre se disfrutará el Master Codere. Que además servirá para inaugurar el Navarra Arena. Sí, ya tenemos ganas los navarros de tener un frontón de ese tipo iba a decir. Un frontón especial porque especial ya lo tenemos. Sí, muy especial. Un hotel más especial. Pero sí quizás de tener alguna final, ¿no? Que es lo que más echamos en falta. Una pena que no haya sido antes también. Cuando teníamos más navarros dominando todo el plantel pelotazales. Bueno, oye, la final de parejas la ganaron dos navarros, ¿eh? O sea, que ahí seguís mandando de alguna manera, ¿no? De alguna manera. No pretenderás llevaros todo todos los años. Bueno, teníamos un dominio... Aplastante. Aplastante. La verdad es que lo hemos perdido, lo hemos perdido. Enorme el tanto de Jockey de altura. Ya les iremos informando. De todas formas, en nuestra página web frontón.tv Y en redes sociales van a encontrar ustedes toda la información correspondiente. No ya a ese máster Codere, sino también a los próximos torneos como el de Lequeitio. El de San Mateo, lógicamente. Todos serán objeto de nuestra atención. Luego ya pasaremos al máster Codere. Y una cita por ahí también a mitad de meses en el Sasua, creo. Y luego ya, pues empezó en el 4 y medio. Parece que fue ayer cuando vimos la final del 4 y medio. Y ya estamos en otra. Aquí todo pasa muy rápido, ¿no? Sabemos que cuando empieza el verano, pues bueno, parece que van a ser muy verano largo. Ha sido semana tras semana, partido a partido. Ya estamos en la recta final. Dentro de poco estamos en San Mateos. Ya te digo, se acaba lo bueno. El máster y otra vez el penote invernal. Porque a ti ya... Todas las épocas tienen su punto. Sí, pero a ti ya a mí nos gusta el calor, ¿no, Miquel? Sí. Más que el frío, ¿no? Sin duda, sin duda. A mí invierno es una época bonita, las navidades, para comer turrón, beber champán, beber un poco de cacinco también. Pero... ¡Oh, tanto en hora, Miguel Joaquín Alcuna! Se ha puesto ahora un poquito el turbo para sumar un par de tantos, al menos, que les permitan acercarse en el marcador y frenar esa sangría a las que le estaban sometiendo. Iñeque Artola y Aymar Olaizola. ¡Qué un ancho desde el 4-4 con los pies en parado! Fuerza tienes que generar para meter la pelota ahí. ¡Espectacular! Sí, los colorados no se van a rendir, ¿eh? Todavía la ventaja no es mucho menos definitiva. Escurria cada vez puede tener muchas sensaciones de ir mejorando porque cada vez se va a sentir más cómodo. Alcuna sabemos también que después de todo el trote veraniego, pues al principio siempre le cuesta arrancar. Es normal, el cuerpo está entumecido a los comienzos de partido. Y aquí queda mucho por jugarse. Está rodeado en este momento Joaquín Altuna sintiendo el aliento prácticamente en su espalda de Aymar Olaizola. Y la presencia de Iñeque Artola se lanza ahora a Joseba Echeverriaba. Esa pelota la pared está aún sigue defendiendo Joaquín Altuna. Estamos viendo cosas increíbles. A Maga Iñeque Artola deja pero mal. Y se le va a la chapa. Se le va a la chapa. Dos tantos enormes consecutivos había conseguido Joaquín Altuna. Y este que casi merecía terminar de la misma manera. Se le ha ido a la chapa. Nos vamos al descanso obligatorio del 12. Con la ventaja clara de Azules. 7-12 en el marcador. Ahí está la repetición. Como acude rapidísimo Joseba Ezcurria. Yo no sé si Aymar en un momento dado le estaba señalando al juez que había sido el segundo bote. Es alcanzada de Joseba. Una vez terminado el tanto. Aymar se equivoca. Después de todo el tanto jugado a la perfección. Parece que en vez de buscar otro golpeo más. Quiere también sumarse a esos aplausos. Una formación muy alta. Por encima la chapa. A la que Altuna llega pero no se conforma. Y esta defensa de Altuna es de mucho, mucho mérito. La pelota pasada. Poder poner la pelota buena. Hay que Aymar muy bien con un muy buen golpeo atrás. El siguiente pelotazo otra vez. Tiene la pelota placer. Muy bien amagado por Artola. Altuna no se conforma solo con poner la pelota buena. Sino que quiere rematar. Y otra chapa más para el ribuscoano. Que se queja un poco de esa mala suerte. De decir, joder. Sí, sí, al final. De que van varias ya, ¿no? De que van varias. Estoy jugando aquí bien, arriesgando. Es solo de que me salga algo bien. Bueno, está siendo un partido entretenido. Esperemos que a todos ustedes les esté gustando. Recuerden que estamos en el latano tercero de San Sebastián. Todavía terminando este verano. En esta ciudad de privilegio como es Donostia. Y en el desafío. Capilota. 600 botellas de Chacolí. Extraordinario que se ponen en juego. Cualquiera de las dos empresas. Aspego, Assegarce. Las quieren. Y además con todas sus ganas. Sí, sin duda. Al final es un... Ya te digo. Son detalles que... Que gustan a pelotar. Y poder un día a la bodega. Poder... Así es. Poder ver que además está en un entorno espectacular. Poder probar un poco de Chacolí. Con tus compañeros. Y luego llevarte pues siempre unas botellas a casa. Para tenerlas. Los más generosos para regalarlas a algunos amigos. Compartirlas en alguna cena. En alguna comida. Es algo que el pelotari y su entorno agradecen. Agradecen mucho. Es algo diferente. Y hace ilusión también. No todo va a ser. Torneos serios. Iguales, ¿no? Durante todo el año. Este tipo de partidos. Y el pelotari los coge con mucha, mucha ilusión. Combinando en el marcador Iñaki Artola y Aymar Olaizola. Personalmente yo veía antes de empezar este partido colorado. Con mucha claridad además. Pero los azules están jugando muy bien. Están jugando realmente bien. Y particularmente me alegro por Iñaki Artola. Porque yo creo que necesita este tipo. En el que yo triunfo después de... No ha acabado este partido, evidentemente. Pero sí, por ejemplo, lo bien que jugó en el torneo de Zaraz. Porque es un pelotari que estaba llamado a hacer cosas importantes. En esta camada de enormes pelotaris. Como López Nalcuna. Como Rezusta. Como Iker y Ribarría. Pero entre unas cosas y otras. Sobre todo las lesiones. Que le tuvieron mucho tiempo apartado. Y le hicieron perder ritmo. Sí, le hubo muy mala suerte con las lesiones. Al final una lesión te lastra. No solo el tiempo que estás parado. Sino todo lo que te cuesta después volver a reengancharte. Y Iñaki Artola tuvo algún campeonato en el que jugó a muy buen nivel. Pero después sí que es verdad que esa lesión le costó muchísimo. Arrancar después muchos nerviosismos. Por querer volver. Por no sentirte bien. Y este verano desde esa feria de Zaraus. La verdad es que ha crecido mucho como pelotari. Pleno de confianza. Y hoy haciendo un partido enorme también. Se va abriendo esa pelota. Pero entre la buena ha tenido que correr. Y bien lo ha hecho además a Imar Olayzola. Ahora propieza Iñaki. Perdón, Jokin Altuna. Y no ha podido jugar la pelota como él deseaba. Sin duda alguna. Ahora franca para Imar Olayzola. Que no la desaprovecha. Me tiende en pared izquierda. Difícultal es el gancho enorme de Iñaki Artola. Lo mismo que la defensa de Jokin Altuna. Ahora por el centro. Estaba listo ahí. Joseba Skurdia corre hacia atrás. La pelota casi se va arriba. Pero entre la buena. La verdad es que el público está disfrutando. Vaya pelotazo de Joseba Skurdia. La defensa de Imar Olayzola. Los cuatro adivinándose cada uno. Lo que va a hacer es el control. Cerca de dentro del cuadro cuatro. Se lanza al suelo. Imar Olayzola para defender una pelota imposible. Iñaki Artola tiene que cubrir toda la parcela. Pide Joseba Skurdia. Dos paredes. Letal. Tanto ha hecho. Que tanto se ha inventado. Dos paredes. Realmente maravilloso. Es difícil encontrar el hueco cuando los cuatro están tan metidos en el cuadro cuatro. Tan cerca de Frontis. Pero al final lo ha encontrado el pelotario de Alvizu. Aquí lo vemos de nuevo. Fíjate. Como le... Nadie se esperaba. Una jugada de este tipo. Y ahora los que se ven obligados a... Pedir descanso son Iñaki Artola y Aymar Olayzola. No porque se les hayan acercado demasiado en el marcador. Pero sí porque con buen criterio necesitan parar un poquito el partido. Sí, sin duda. Al final necesitan parar el partido. Están jugando a un ritmo muy elevado. La sensación de ahogo en verano con esta humedad siempre es mayor. Entonces necesitamos parar. Vamos por delante. Tenemos descansos de sobra. Vamos a volver a coger aire. Y aún tanto más. Por lo menos que si los colorados quieren remontar que les cueste sudor y lágrimas el poder alcanzarte. Que no sea algo fácil que por tu estado físico se lo pueda facilitar. Calor dentro del frontón en uno de los días que se anunciaba más bochornosos. Con el calor, me refiero. De estas últimas semanas. Con alguna tormenta que ha descargado por alguno de los sitios de las localidades costeras por aquí cercanas. Incluso alguna granizada suelta que me han enseñado por ejemplo en la zona de Galdacao. Con granizos que eran como nueces. Pero que afortunadamente ha sido muy corta y muy breve. Y no ha causado más daños. Porque son épocas además en las que está en la autopista que va de dirección desde Donostia hacia Francia. Pues hay muchísimo tráfico por todos los extranjeros que vuelven. Y claro, hacia sus hogares. Se les ha acabado lo bueno. A esos sí que se les ha acabado lo bueno. Porque nosotros todavía tenemos un margen de sol. Es para que ellos se van a la cueva. ¡Buenos días! ¡Qué bien! Deja yo aquí en mi rincón a Cudiñequi Artola. Abre pero se la había visto Aymaro Laizola que ahora la lanza por el centro de la cancha. Y el aire, Joseba Escurdi. Ajusto nada más tocar la pelota ya decía claro lo que iba a pasar. Golpeado muy... Muy desacompasado, ¿no? Con su cuerpo. La paradita es muy buena. Grandes piernas de detrás. Toda la rapidísima una vez más. Antes de tocar la pelota, Joaquín Artuna y Marola Izola ya estaba en movimiento cubriendo el hueco. Y gira antes la cadera que golpea la pelota, ¿no? Tiene que ir todo muy acompasado, muy coordinado. En este caso no ha sido así. Y por eso la pelota ha salido despedida en la contracancha. Coge en ventaja a los azules. No puede empezar a ser definitiva ya, ¿eh? Si encadenan dos tantos, tres consecutivos. Es una ventaja muy amplia. Se le queda muy alta y además había ido rápido. Joseba Escurdi. Tiene piernas terribles y una cartola para llegar a esa pelota al primer bote, pero no para ponerla en el frontis. Se ven siendo muchos los tantos de ventaja que tiene la pareja. Trazó un cinco, pero ha conseguido, al menos ahora, frenar un poquito esa racha. La pareja colorada y da el saque Joaquín Artuna. Se ha dado un golpe, ¿eh? Sí, sí. No le dolerá demasiado, pero mañana en frío seguramente que tenga alguna molestia. Abre Antuna llega perfecto y cruza Iñaki Artola. Se defiende de volea. También de volea ataca Iñaki Artola. No se entienden. Uno dice... El otro más avisado tarde. Ninguno de los dos llega. Se ha equivocado ahí Joaquín Artuna. Ha ido por la pelota. En el último momento lo ha dejado y le ha gritado. Y ahí Escurdi. Tarde para reaccionar, ¿no? Imposible. Sí, en estos partidos es el delantero el que tiene que ayudar más al zaguero que al revés. En el resto de partidos es el zaguero quien tiene que mandar, quien tiene que ordenar. Pero en este tipo de partidos son los delanteros los que están en su posición habitual y los que tienen que hacer mucha ayuda. Grita tarde y en este momento y con esta desventaja que tenía en el marcador antes de cinco, ahora de seis tantos, no se pueden cometer esas equivocaciones. Seis tantos, empiezan a ser muchos, ¿verdad? Sí. Y más cuando están tan cerca ya del 22, ¿eh? Y las sensaciones en el juego también, Juan Carlos, están siendo muy favorecidas para Azules. Es una mayor solidez y un mayor dominio en todos los aspectos del juego. Es que le esperan en todas las esquinas a Joaquín Altuna. Le están cubriendo también los huecos que no encuentra el campeón manomanista por donde hacer daño a Arzola y Olaizola. Segundo, en la zaga tampoco parece tener complicaciones a Imar que, como nos significaba antes, Miquel Edad está cubriendo su trabajo, su tarea y su parcela a la perfección. Además con una humildad que es digna de admirar, ¿eh? Que cualquier, no ha sido campeonata, pero cualquier otro deportista en su posición, auténtica estrella de este deporte, pues diría, bueno, yo vengo a jugar este partido, pero yo quiero protagonismo, quiero ser... Él no, él sabe que cuando alguien juega de zaguero le toca el trabajo sucio, le toca sufrir, le toca muchas veces construir y trabajar mucho para que los aplausos se los lleve su compañero. Y esa humildad es la que se ha puesto hoy en la camiseta a Imar Olaizola y está haciéndolo a la perfección, está haciendo un auténtico partidazo. Saca ya Joaquín Altuna, resta en el sitio y medio, no consigue evitarle, pero defiende bien Iñaki Artola, le está esperando ya a Imar Olaizola, qué rápido ha esprintado para defender esa parcela. Sota mano de Joseba Skurdia, la fortaleza del de Arbizu. Defiende a Imar Olaizola con mérito, sigue atacando Joaquín Altuna. A la baja la pelota, pero es que está ahí Iñaki Artola esperándole y ahí también le está esperando a Imar Olaizola, es que están en todos los ritos. Es imposible encontrar el hueco, lo intenta ahora sí con fortaleza Joseba Skurdia. Bien abre Joaquín Altuna y vuelve a defender a Imar Olaizola, los aplausos del público porque están viendo cómo se está exprimiendo el ataque Joaquín Altuna, pero se encuentra, nunca mejor dicho, ante un frontón que le devuelve todo. Qué bien Joaquín Altuna dando la cara al partido, intentándolo por activa, por pasiva, primero al choco, luego atrás, luego al ancho, pero ahí los azules muy bien en la defensa, muy bien coordinados, ahí Imar Olaizola leyendo muy bien todas las jugadas y después Artola también, que ya conoce bastante bien al guipuzcoano, en esa paradita al choco, contraatacado con una dejada, como sale antes del golpe, Altuna casi golpea y una dejada fantástica. En lo físico, ¿qué te está pareciendo el partido Miquel y Ligio Bate? Porque a mí me parece que es un partido de mucho desgaste, no hay ese golpeo desde atrás, desde el 7 y medio, desde el 8, que te puede devastar, pero está siendo tan rápido, ¿no? Está siendo muy intenso, con mucho menos tiempo para recuperar, la pelota viene muy rápida, te viene muy encima, tienes que golpear en posiciones incómodas, estás corriendo de forma muy explosiva durante mucho tiempo y la verdad es que están jugando a mucho, mucho ritmo los cuatro pelotarios. Quizás no veamos lo que has comentado, Juan Carlos, esos pelotazos al cuadro 9, al cuadro 8, esa pausa en la zaga, pero cada pelotazo tiene una intención y está de una certeza que les está llevando a un desgaste físico tremendo. Bueno, qué resto se ha sacado Joseba Escudia, en una posición complicada, baja la pelota, ha sido el segundo bote, clarísimo. A mi parecer es el 17 para Azules, la felicitación de Aymar Olayzola a Iñaki Artola, que está haciendo un buen partido y la verdad es que me alegro mucho, como les decía antes, porque las cosas a Iñaki Artola, pues en estas últimas campañas no le han salido como parecía que podían salirle. Qué bien ha dejado la pelota en el Choco, eh. Altuna se la había visto, pero la ejecución ha sido tan buena que no ha podido llegar. Pues va a sacar de nuevo, buscando irse al descanso del 18 con una ventaja que ya parece que no pueden retomar sus adversarios. La pareja colorada, la pareja de Aspe, que está viendo cómo a Segarce le quiere empatar en este desafío del Chacolí. Si consiguen ganar la pareja, vaya, 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 lo que acaban de hacer Dios, eh. Ahora dos paredes intenta, pero está muy lejos. Decía que si empatan Artola y Olayzola en el partido, a puntos con ese primer punto que ha conseguido Peño Echeverría frente a Peña, segundo, en el cuatro y medio, quedará todavía el partido. ¿Mala? Sí. Ha encantado Mala, me he olvidado de ver muy clara. Bueno, sí, 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 desde luego están en una posición mucho mejor que la nuestra, no hay protestas tampoco por parte del público, desde mi posición no me la había parecido y seguramente ahora las imágenes me desmientan con rotundidad. Ahí está, perfecto. Fuera clarísima. Bueno, pues cierto, en las últimas semanas otra de esas novedades que requerían deportes tradicionales como el fútbol, que es el VAR en la Liga, se ha puesto en marcha y a pesar de todo sigue habiendo polémica. Así es que cosas que no entiendo. ¿Cómo se pueden hacer? No se puede entender sin polémica, Juan Carlos. Eso parecería. Sí, pero bueno, la polémica se puede buscar cuando hay un resquicio para buscarla. Es muy difícil muchas veces asumir que uno pierde por culpa de uno mismo, ¿eh? Siempre es más fácil echar la culpa al de enfrente y... Qué mal le sale la pelota a Joseba Esturdia que se había movido con rapidez y con agilidad y ahora sí se van al descanso del 18 con siete tantos de ventaja y con la impresión, Miquel, de que son muy superiores en este partido. Sí, están siendo superiores ya de todas las facetas del juego. Aymano Laizola muy bien en la zaga, dominando en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones a Joseba Esturdia, dándole mucha pausa al juego. Artola muy acertado, muy agresivo, poniendo mucho ritmo en la delantera. Y los colgados lo intentan, lo intentan, pero en ningún momento se sienten cómodos. Parece que siempre van a remolque de lo que dictan los azules. Aymano Laizola, Ñequi, Artola sentados en las sillas en el setembro. Este descanso, con una ventaja cómoda, como les decíamos en este desafío, Capilota, cuyo primer punto ha ido a parar al saco de Aspe con la victoria de Peyo Echeverría, pero que en este momento se están a punto de equilibrar. Para Asegarce, Ñequi, Artola y Aymar Olaizola. Les comentábamos que Artola y Olaizola, sobre todo Olaizola segundo, llevan muchísimos partidos en esta temporada veraniega. También Oñac Bendochea, también Lionander Alvisu. También Altuna, a pesar de aquella lesión que tuvo en la espalda. Es decir, las estrellas tienen carga de partidos. Sí, sin duda. Los futuros nacionales requieren a las estrellas y es lo que demandan. El público quiere ver, ya te digo, a los triunfaladores de la temporada. Las personas que más público lleva al frontón. Sin duda serán Aymar Olaizola, Joaquín, Altuna, también Iribarría, también Alvisu, Zabaleta, Rezusta. Estaba hablando con Scurria un poco antes de comenzar el partido. Me decía que no estaban jugando demasiados partidos. Un caso que es de extrañar también, pero bueno, al final... Sí, porque además jugó muy bien los dos primeros torneos. El de San Fermín, que ganó en compañía de Rezusta. El de La Blanca, que jugó la final con Rezusta. Y no pudieron ganar frente a Altuna y Zabaleta. Frente a cualquiera. Así es, ¿no? Por lo tanto, es un caso... Y prácticamente ha desaparecido de ese tipo de partidos. Un caso extraño, ¿no? Porque la verdad es que Josué Bazzurrián es un pelotari que le gusta siempre ser protagonista, ¿no? Protagonista de los partidos, partidos de verano. Siempre busca el remate, busca el tú a tú. Un pelotari espectacular. Y es un caso extraño, pero bueno. Su empresa ha decidido por apostar más por Iribarría y Altuna. Igual que lo hizo el año pasado, también por Daniel Lezcano. Pero sí que creo que... Me imagino que para... Un pasito más, sabiendo gestionar un poco los egos, saber cómo está el pelotari... Yo como nunca he podido ocultarle la admiración que siento por el juego de Joseba Ezcurria. Este año por fin ha conseguido ganar el Parejas. Alguien podrá decir que no terminaba de explotar, pero ahí había algo que todo el que haya visto muchos partidos, pues sabe que tenía que salir algún día. Se le va a ir fuera ese remate a Iñaki Artola, que parece con la mirada pedir disculpas a Aymaro Laizola, que no las necesita, porque seguramente de los cuatro que están en la cancha es el que mejor entiende que se puedan cometer ese tipo de errores. Por experiencia, por decirlo. Importante para Azules ahora lograr un tanto cuanto antes. En realidad termina sellar el buen juego que han hecho en todo el partido y lograr la victoria. Se le va abajo con muchísima claridad, muchísima precipitación en ese remate, algo a lo que no nos tiene acostumbrados Jokin Altuna. Que está siendo uno de los triunfadores del verano, porque se han llevado, creo que comentábamos con Zabaleta la Blanca, con Martija el de la Bastida y con Arechabaleta el del Goibar, que celebraba su primera edición. O sea, con tres saleros diferentes, tres torneos. Sí, la verdad que está jugando a un buen nivel, ¿no? Es cierto también que los de la Bastida y el Goibar, pues bueno, son torneos de menor importancia. Pero bueno, estuvo, si no recuerdo mal, en la final de San Fermín también. Y sobre todo dando la cara y dando un gran espectáculo en cada partido, ¿no? Y eso sí que es digno de admirar y muy difícil de hacer, ¿eh? Cuando tiene estos dos partidos, siempre dar un... dejar unos destellos y siempre dar un buen espectáculo. No va a llegar, es imposible que llegue Joseba Escure, había arrancado rápido porque lo ha leído. Se enfala Joseba. Había visto perfectamente la jugada, pero era imposible que llegase. Porque el remate... Peña Kertola está perfectamente ejecutado. Engaña con la postura ahí a Jokic. Engaña muy bien con la postura, ¿eh? Se mantiene debajo de la pelota. Fulga intenta llegar, pero ya era demasiado tarde. Los azules ya... Sí, han cogido... Se han goleando la victoria. El caminito de la victoria. Han cogido... Niñaki, Artola y Aymar Olaizola a partir del empate a tres prácticamente han dominado constantemente el partido. Y ya con esta enorme ventaja que tienen en el marcador de ocho tantos. Va a ser complicado que el magnífico dúo de Aspe formado por Joaquín Altuna y por Joseba Escúrdia. Ahí están los dos delanteros que han ganado todos los títulos de esta campaña. Joaquín Altuna el cuatro y medio y el manomanista. Y Joseba Escúrdia el de parejas. Pero en este partido pues no ha servido para que su compenetración sea la perfecta frente a algún momento que parecen estar atravesando Artola y Olaizola. Saca a Niñaki Artola. Perfecto, el gancho. Vaya, vaya, Iñaki Artola. Está desatado el de Alegui. Qué buen gancho de Artola, que sigue gustándose. Sigue renazando de forma sensacional. Este gancho ha ido con todo. A qué velocidad ha salido la pelota de su mano. 12-21 a tan solo un tanto de empatar este desafío del Chacolí. Ja pilota la empresa. Segarce frente a Aspe. Todo quedaría para el mano a mano que deben disfrutar. Dale de Bezcano y Víctor Esteban. Vamos a ver dónde está la pelota. Él estaba esperando yo que en Altuna intenta cruzarle con efecto. Víctora y Josefa Escúrdia, pero la pelota se le cae. Es el 22 para la pareja azul. Victoria incontestable de Iñaki Artola y de Olaizola, Miquel. Victoria incontestable. Han sido superiores en todas las facetas del juego. Victoria merecidísima en un partido que nos ha dejado grandes destellos. Pero que quizás nos ha faltado un poco de igualdad. Pese a ello, ya te digo. Enorme trabajo de la pareja azul. Vemos la repetición de ese último tanto de Iñaki Artola. Primero con esta apertura. Y posteriormente... Esta dirigida que parece que sorprende a Josefa Escúrdia. Que parecía que podía llegar. Se le pega en la pared izquierda. No consigue sacarla. Y el tanto que da el triunfo a Artola y a Iñaki Artola en este desafío del Chacolí Capilota. Nosotros vamos a dar aquí por concluido nuestro trabajo, Miquel. Les esperamos el próximo domingo con la final del Ekeitio. Hasta entonces, pásenlo bien. Sean felices. Sí, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Pásenlo bien. ¡Gracias!